Hay un fenómeno interesante, la tecnología está cambiando las relaciones de poder. La tecnología está incrementando el poder de la gente. Eso no quiere decir que sea bueno, podemos enmarro, porque Hitler era popular. Pero es cierto, la tecnología está revolucionando el mundo del poder. Hay una demanda muy nueva y que hay que ver cómo se maneja. Lo que pasa es justamente, no es difícil manipular, y aún con la nueva tecnología, pero bueno, es una nueva plataforma de debate, la nueva tecnología. Justamente lo que yo veo, a mí me parece que este corte es nuevo, porque como yo fui nombrado, en marzo del 2003 fui nombrado en Harvard, en ese mismo lugar, en ese mismo momento, nacía Facebook. Ocho años más tarde, Facebook tiene 500 millones de personas que se conectan por razones personales, porque comparten una idea. Y en realidad, la corte tiene 2.300 millones de personas, 2.300 millones de personas, que son miembros de todos los partidos que comparten estas medidas de justicia. Entonces, en ese sentido, como ustedes ven en los Países Azules, es una comunidad no unida por geografía, no unida por raza, ni por lenguas. Es una comunidad unida por valores, en el sentido de parecida a Facebook. La integración de Facebook y la corte afecta cómo funciona el Consejo de las Naciones Unidas, que es una corte que tiene 30 años. Entonces, modifica el funcionamiento de instituciones existentes. En ese sentido, lo que está pasando es muy nuevo. Y yo creo que justamente, cuando vos hablás con abogados, o profesores de Derecho, o profesores de relaciones políticas, todavía hablamos de países. Todavía hay unidad de análisis del país, es el Estado-Nación. Y nadie está hablando de... Bueno, estamos atrasados en no hablar también de lo que pasa en el mundo. Porque así comentamos, vos hablás de lo que pasa en una ciudad, en el ayuntamiento, vos hablás de lo que pasa en un Estado, en una provincia, en un país nacional, en una región como la Unión Europea. Pero ahora todavía no estamos hablando de cómo funciona una globalización. Muy bien, pero yo creo que se está hasta revalorizando negativamente los Estados. Todo este movimiento está realmente angustiante. La gente se muere de miedo con lo que está pasando. ¿A dónde voy a parar yo, si todo está cambiando? Antes vivía en un país que yo sabía como bueno, ahora todo el mundo está cambiando. La gente se vuelve de una transformadora y no quiere cambios. ¿Y entonces? Y por eso es interesante, tenemos que inventarlo. Está bien, es apasionante, pero... Bueno, yo tengo que tener en cuenta que, justamente lo que decía antes, el movimiento de cambio tiene que proponer orden. ¿Cuándo? Y eso nunca pasa. El movimiento de cambio nunca proponen orden. Proponen desordenar el orden viejo. Y acá lo que pasa es que no es que hay que romper el orden viejo, hay que inventarlo de nuevo. Ese es el problema, hay que inventarlo de nuevo. No es que haya que romper el orden viejo, porque no hay orden viejo que romper. ¿Entonces? Y bueno, por eso es un salto mortal, que veremos a dónde vamos. Pero por eso la Corte Suprema Internacional es el más atrapante del mundo, porque es el único modelo de orden global que existe. Y ahora que lo dije a vos, nunca lo había dicho así, lo voy a empezar a repetir, porque está muy bueno. No hay que destruir el orden viejo, hay que construir el orden nuevo. Y la Corte Suprema Internacional es la primera institución que intenta armar un orden nuevo. Y la Corte Suprema Internacional es la primera institución que intenta armar un orden viejo. Cuando se lanzó el movimiento anti-esclavitud en el siglo XIX, eran considerados perturbadores y rebotosos. Y en Estados Unidos prohibieron, en 1848, discutir en el Congreso la anti-esclavitud. Entonces, por supuesto, los aumentos de cambio son complicados, ese es el problema. Y vas contra el problema, sí, va a haber conflictos. Maquiavelo decía una cosa interesante, decía, cuando se crea una nueva institución, hay dos grupos de enemigos. Uno, el grupo de gente que va a perder poder por la nueva institución. Y otro, el grupo de gente que va a ganar poder por la institución, porque no se da cuenta lo que está pasando, entonces también la atacan. Tal vez la clave sea lograr las condiciones para que la Corte tenga menos casos que investigar, ¿no? Hacer un mundo más equitativo, donde, como vos decías, para educar a dos mil millones de chicos, se necesitan condiciones sociales favorables, ¿no? Y muchas de las cosas que pasan en tantos países, a nivel genocidio y todo, también tienen que ver con eso. Bueno, cuando yo sumí dije eso, el mejor resultado de esta Corte es que no tengan ningún caso. Eso es lo mejor. Pero una cosa que van a tener que entender, ¿por qué es esta Corte original? Porque esta Corte toma, que vivimos en un mundo de Estados Nacionales, y los articula. Entonces, es un acuerdo entre los Estados de que ellos van a prevenir violencia y van a castigarla. Lo que es adicional es que si ellos no lo hacen, una Corte, que no está sobre ellos, está como en el banco de suplentes, una Corte va a intervenir si ellos no intervienen. Entonces, ese modelo es un modelo global, pero va a ser articulando individualidades, articulando Estados Nacionales. En ese sentido, es la única forma de tener gobernanza mundial sin un gobierno mundial. Y por eso la Corte es tan fascinante. ¿Pero usted cree que es posible que se consiga un gobierno mundial? No. ¿Por qué? No, pero por eso justamente esta Corte es asumir eso. Esta Corte es una experiencia, no va al gobierno mundial, va a un sistema basado en Estados Nacionales, que tengan sus divergencias, pero que en ciertos puntos, como un genocidio, va a un sistema global. global. ¿Cómo se superarían entonces estas diferencias culturales? Para poder... Por ahí no se falta superarla. No sé cómo se... Por ahí no se falta superarla. Por ahí se articula. ¿Pero revalorar las diferencias como para entender todas las dimensiones de la violencia? Bueno, en este caso es una violencia, pero igual los que cometen los crímenes tienen que ir presos. Sí, entendemos todo. Y por el fondo lo que hacemos es también darle voz a los que no tienen voz. Claro, y así también servir de ejemplo para después. O sea, crear como que una conciencia y ser un mecanismo de prevención. La condena a un individuo tiene que servir para que haya un millón de personas que entendieron que eso no se puede hacer. Y esto es lo cierto. Justamente, y por eso cumple una suya simbólica. La justicia no es lo que pasa solamente acá en la Corte, pero en internacionales, como la gente lo recibe y por eso se faltan periodistas y profesores. Es como que la Corte es una especie de nodo central de una network que está armando en realidad. En realidad, el derecho a todos estos estados azules adentro es enorme. Estamos trabajando para que estos estados azules pongan sus escuelas a trabajar en estos temas. Entonces ellos nos dan una plataforma inmensa. Empezamos en los 15 estados. Es enorme. Entonces, estamos viendo cómo explotar eso. Pero nosotros tenemos que hacer los casos, tenemos que hacer los juicios. No podemos discutir la filosofía de Hegel. A veces, por olvidarse de alguna filosofía, también... No, lo que pasa es que no es que yo inventé esta historia acá. Esta historia a mí me la dieron. A mí una cosa que me fascina es que los tipos discutieron por 100 años esta idea, la aprobaron en Roma y cuando estaban listos para implementarlo me llaman a mí y me dicen bueno, tome, maneje. Gracias. Muchas gracias. Entonces yo no inventé la idea. Yo tengo que cuidar la idea. Pero no la inventé la idea. Y esa es la ventaja, porque justamente no es mi idea, es la idea de miles de personas que trabajaron por ciclos en el historio y se dan cuenta que esta es la idea que va a hacer para controlar los crímenes masivos. ¿Y qué pasa con los crímenes? Es fascinante ver la evolución tanto de la corte como de los casos. ¿Pero qué pasa con los otros crímenes? No son ni genocidios ni tan masivos. No son libertarios todavía. No, pero afecta tanto igualmente que otro tipo de crímenes. No tanto, no. No por esto es un crímenes. No masivamente, pero sí puntualmente a la gente. Al individuo por supuesto le afecta, pero por eso. Justamente, yo creo que una cosa que empezás a hacer es discriminar qué es global, qué es para el Estado Nacional, qué es para el Norte, qué es para la Corte Internacional, qué es para la Unión Europea, qué es para el Estado Nacional, qué es para el Cataluña, qué es para Barcelona. Es como que hay, justamente, y por eso es complicado, la gente empieza a entender qué le puedo pedir al mundo global o a la Autoridad Global, qué le puedo pedir a la Autoridad Nacional, qué le puedo pedir al alcalde. No, eso seguro, no pedílo a usted, pero sí ver cómo puede funcionar como efecto dominó o de alguna manera. Bueno, está de acuerdo. Necesitamos alianza con el mundo, necesitamos alianza de justas del mundo intercomunicado, así que esto va fluyendo. Es un hecho de tiempo, esto va fluyendo. No, ha funcionado como un catalizador aquí de la Corte impresionante en comparación a otros niveles en los que se está trabajando en temas de derechos humanos. Dos veces. Sí, absolutamente. Es evidente. Bueno, eso para mí es evidente, no para todo el mundo es evidente. Por eso la pregunta es cómo puede generar un efecto dominó. Bueno, yo creo que nosotros estamos tratando de trabajar con los ministerios de educación de los países azules para ver si podemos armar pies con problemas de los activos propios. Estamos trabajando en eso. Lo importante es la diferencia entre nuestra institución y la extensión y la forma normal de derechos humanos y que va a ser en el Estado Nacional. ¿No te pones a pensar a veces si tal vez te caza impotencia los crímenes que no se cometen con armas, sino, por ejemplo, no sé, con políticas económicas o cosas de ese tipo? Yo creo que uno de los problemas del mundo progresista es que pensar que no te vamos a poner excelente énfasis en la protección de individuos en la vida. Hay un problema económico está de más, pero al final la vida me ha dado la oportunidad de estar en estos lugares donde yo pude intervenir para manejar pasiones de vida y bueno, eso ya verá que si pararon un crimen masivo es un paso adelante, injustamente impotencia nada.